Si aún no sabe cuánto tiene que pagar por las camisas, faldas, buzos y pantalones escolares, los comerciantes del mercado Roberto Huembes exponen sus precios por cada prenda para los estudiantes. Tenemos los precios del tamaño de CINCATEQ, el número 2, y el número hasta el 18 lo tenemos a 2.40, los tamaños, ¿verdad? Al precio, tenemos de otro precio que le cuesta 2.20 y tenemos otro que le cuestan 180. Tenemos la faldita de esta, la otra de paletones que te cuestan 200. Y tenemos, ¿qué más? La juvenil, la falda juvenil. La juvenil te cuesta 180. Y la grande, la grande que hay a la talla S, M y L, te cuesta 200. Por ejemplo, la SATEQ, así en Córdoba, ¿verdad? La CINCATEQ vale 130, 120. La diferencia es que, bueno, la CINCATEQ es mejor que la SATEQ, pero la SATEQ no deja de ser buena camisa. Los comerciantes están seguros que venderán todo lo que tienen de producto escolar y uniformes. Y esperamos, pues, que la gente se anime y esperarlos para venderles sus productos. ¿Van a tener usted promociones y descuentos aquí en su tierra? Sí, claro que sí. En los días que tengamos, ahí van a haber promociones. De hecho, nosotros siempre mantenemos las rebajas para los clientes. En este centro de compras se encuentra el camisolín para las niñas a 120 córdobas por unidad, el paquete de calcetas escolares a 130 y las camisolas juveniles a 120 córdobas. Tania Joya, TV Noticias.